Generalmente es los fines de semana. En esta oportunidad fue entre antes de anoche y la noche anterior. Primero encontramos dos, después encontramos tres más, con piedras de importante tamaño. El tema es que esto, si no lo podemos frenar, estamos permanentemente corriendo riesgos porque allá han intentado entrar, hace cosa de una semana y media más o menos, el año pasado ingresaron a la institución, fuimos víctimas de robo, el anteaño pasado también, y por allí no colabora demasiado el hecho de tener la construcción parada. Y desde noviembre del anteaño pasado, hace ya dos años. Por suerte tenemos la colaboración de los vecinos de la vereda Enfrente que nos están tratando de dar una mano y nos ayudan a controlar. Habrán visto ustedes la cantidad de pintadas que tenemos afuera, que el jardín estaba impecablemente pintado. No estamos en condiciones económicas en este momento de poder afrontar esta situación. ¿Cómo afrontan esto con la cooperadora? ¿Cómo hacen para ir arreglando? Bueno, acá tenemos a la presidenta de cooperadora que siempre está dándonos una mano y tratando de trabajar para sacar adelante todas las necesidades que van surgiendo en el jardín. Y, bueno, se hace lo humanamente posible, pero lamentablemente los recursos que se necesitan son demasiados. No alcanza ni con el trabajo de cooperadora, ni con el aporte que por allí pueda dar consejo escolar, porque los desmanes que producen son mayores que la cantidad de ingresos con los que por allí podemos llegar a contar. ¿En algún punto es desmotivante? Porque uno educa a los chicos justamente para respetar lo ajeno, para cuidarlo. Y podría decirse que la tendencia es a agotar la paciencia por allí de uno. Pero, bueno, como trabajamos con criaturas muy chicas, estamos en educación justamente porque tenemos fe y tenemos esperanza y siempre vamos para adelante. Entonces, seguimos en la lucha y seguimos insistiendo y estamos convencidos de que se puede lograr algo mejor, un futuro mejor, una sociedad mejor. Permanentemente trabajamos con las familias, sí. Permanentemente estamos tratando de concientizar a las familias. Las familias trabajan dentro de la institución. En muchas situaciones ellos son los que nos ayudan a arreglar juegos, a pintarlos, a arreglar cuestiones del jardín. Del jardín me refiero a jardinería. Tenemos alarma, pero imagínate que entre que suena la alarma llega el móvil policial. Quienes se ocupan de hacer este tipo de vandalismos tienen tiempo. Cada vez que vamos a hacer la denuncia a la comisaría, una de las cuestiones que planteamos es que pueda llegar a haber un mayor control por parte de una patrulla, es decir, que haya unas pasadas más frecuentes y volvemos a pedir a los vecinos y a toda la gente de la comunidad que cuando escuchan algo, cuando ven algo, denuncien enseguida, den aviso a la policía, nos llamen a nosotros, al equipo docente, a la gente de cooperadora, que enseguida nos hacemos presentes. Y después pedimos colaboración para ver si podemos llegar a hacer un poco de arreglos en lo que son los frentes de pintura y todas estas cuestiones que están muy a la vista.